... Los contras nicaragüenses afirmaron que continuarán luchando por la democracia a pesar del nuevo acuerdo firmado que exige que estos ejércitos sean disueltos. Este fue rubricado por los presidentes de 5 países centroamericanos anoche en Honduras. Por primera vez, los líderes se pusieron de acuerdo en una agenda específica que incluye que los contras comiencen a deponer las armas voluntariamente dentro de los próximos 30 días. La desmovilización y reubicación de los rebeldes podría completarse dentro de los 90 días. El plan también requiere que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos colaboren en la verificación de la desmovilización de efectivos. Gracias por ver el video.